Hola a todos los restauradores y bienvenidos a mi canal en esta ocasión estamos aquí en un baño encerrado en Santuán les quiero mostrar algo que estamos haciendo yo espero que esto les pueda servir así que quédense a verlo estamos en un departamento de varios pisos en un edificio de varios pisos, perdón entonces tenemos aquí en el baño ya se los había mostrado en un adelanto ahí en Facebook es una tubería que se ve fea aquí estaba tapado de una manera distinta pero ya demolimos porque se va a remodelar todo el baño, ya tenemos las paredes listas que se puede ver ya que estamos todo el mobiliario entonces para cubrir aquí esta área perdón que se vea tan agrandado pero no tengo mucho espacio para moverla aquí se va a hacer una pared falsa de tabla roca y aquí se está preparando el área para utilizar este espacio para bodega entonces aquí se puede ver un muro también que hicimos en tabla roca ya que se compró un cancel de cristal y tuvimos que adaptar a la medida que es 1.20 entonces por eso ambos muros ¿qué pasa aquí? al tener aquí el drenaje de descarga del piso superior tienen el problema del ruido de la descarga es decir, cada vez que hacen una descarga en el WC se escucha un ruido bastante fuerte y muy molesto entonces tenemos que buscar la manera de aislar ese sonido estuvimos buscando opciones para poderlo mejorar hay opciones muy costosas como lo es la espuma de fibra de vidrio la espuma de fibra de glas perdón, no recuerdo los nombres pero son espumas que se usan en la construcción bastante costosas entonces quisimos abaratar el costo y optamos por una opción que desde niños lo aprendimos quizá en la clase de ciencias que es utilizar ponos de huevo o de cartones de huevo pero fue muy difícil encontrarlo nadie te los quería vender a él le hicieron cara de feo no quisieron vendérselo entonces optamos por otra opción que es el unicel aquí lo tenemos claro es unicel y cartón simple nunca lo hemos hecho pero vamos a ponerlo a prueba el día de hoy lo que vamos a hacer para aislarlo lo más que se pueda vamos a forrar de cartón primero el tubo vamos a forrar con varias capas de cartón y posiblemente aquí va a haber una plancha de tabla roja la vamos a forrar y a la que va a ir de este lado también la vamos a forrar con unicel perdón entonces lo vamos a hacer no tenemos el espacio para grabar que se vea el procedimiento pero lo vamos a ir haciendo por tomas ya conforme vean yendo los avances así ya hemos retacado de cartón todo el espacio hasta abajo como lo hemos forrado de cartón esto es demasiado cartón pero espero que funcione ¿qué opinas? ojalá no funcione no se va a escuchar mucho ruido si es incómodo no se si algunos de ustedes que ven en departamento pase por esto pero nunca hemos hecho esta solución yo le iba más a los cartones de huevo que son en forma de cono entonces hay mejor absorción del sonido entonces pues vamos a ver que tal resulta vamos a proceder a poner la placa de tabla roja de aquel lado las planchas de bonicel y a probar que tal nos sirve y ahorita les muestro como sigue aquí ya pusimos la primera minera de bonicel ahora te vamos a retacar de nuevo de cartones aquí para poner lo que va a ser la tapa de bonicel y a ver que tal nos queda así tenemos nuestra regazón de cartones quisimos tapar todo el tubo entonces pues eso fue lo que logramos y si hay un cambio de sonoro por ejemplo aquí ya se escucha muy seco seco ah esperemos que si sirva a la hora de reducir el ruido de las descargas y así nos ha quedado ya forrado con todo el bonicel los sobrantes los agarramos igual como está por dentro no nos va a chocar con la placa de la roca que coloquemos entonces no hay ningún problema pero prácticamente así es como lo dejamos yo creo que si aísla bastante bien el sonido estuvimos haciendo pruebas con gritos adentro y si absorbe un poco el sonido una vez sellado aquí con la cerámica bien sellado de este lado aquí va a ir una cajonera entonces pues es madera lo que va a ir aquí adentro va a absorber todavía más el sonido y todo lo que se ocupa adentro también sirve como aislante acústico cabe decir que el costo de estas placas de unicel no superan los 50 pesos mexicanos que vienen siendo unos 4 o 5 dólares 4 dólares aproximadamente entonces bastante económico los cartones los podemos conseguir en donde sea sin ningún costo entonces considero que es una buena opción para áreas pequeñas en las cuales van a ir ocultas y nos quiera necesitamos que funcionen como aislante acústico como en este caso así que ahí está nosotros vamos a forrar y les vamos a mostrar el trabajo ya concluido y bien así ya tenemos se lleva toda la estructura de la rota con este panel de ISRH se me pasó a decirles que para este tipo de construcciones el baño como ya lo vimos en el video de preguntas y respuestas es imprescindible el uso de la roca resistente a la humedad como mínimo pueden ocupar el panel de yeso recubierto con fibra de vidrio que lo maneja aquí en México la Comex y Panel Ray Panel Ray con el nombre de Glass Ray aquí dejo el nombre de Panel Ray y Comex como Exterium entonces pueden añadirle ese plus es más cara el doble prácticamente de lo que cuesta esto esto lo encontramos cerca de los 170 pesos entre 150 y 170 pesos mexicanos el equivalente a unos 10 12 dólares 12, 15 dólares en cambio la otra que es con fibra de vidrio la podemos encontrar hasta entre 150 o 400 pesos que ya es bastante costosa lo que es el equivalente de unos 35 30 dólares 35 dólares y aquí quedó bastante resistente no sonar de este lado lo poco que se descanse a apreciar y ya posiblemente sobre esta parte vamos a colocar los cerámicos y aquí va a estar la bodega se está proporcionando un espacio y el otro mureto donde va a ir el cancel y así es como queda ya terminada el área donde pusimos el cartón y el unicel ya con el azulejo cerámico vamos a mostrarles un poquito de como hicimos el trabajo todavía estamos detallando falta la boquilla del piso y algunos detallitos ahí arriba básicamente así nos quedó ahí está varias maneras de ambientar este ya se los había mostrado el paladio en la página de facebook ahora ya está todo el baño modificado y este es el espacio que quedamos para hacer un mueble donde vamos a colocar todas las toallas y entonces ahí está para que se den una idea ya tenemos que lo hago aquí les muestro esta idea que estamos haciendo ahí va el espejo en corte 45 colocamos los cerámicos va a ir el espejo hundido aquí en medio y está haciendo buen contraste con el resto del baño como pueden notar aquí no tiene nada de cerámica está completamente alizado y ahí está con el resto Música Regresamos apenas a la casa donde hicimos el baño y ya platicamos con el cliente y efectivamente no se ha escuchado mal ruido espero tener la oportunidad de volver a ir y que él se los diga de propia voz pero entonces eso quiere decir que si funcionó o al menos redujo gran parte del ruido que no se percibe dentro de la casa solamente quizá en el baño entonces pues eso ha sido todo si ustedes quieren remodelar un baño tengo una lista de reproducción aquí les voy a dejar el enlace en donde cuento con 7 videos de un paso a paso de una remodelación de un baño el límite de su imaginación pueden ocupar todas las técnicas que han visto en el canal y pueden hacerlo ustedes mismos o bien les pueden servir como una guía para saber más o menos que hacer y si van a contratar a alguien pues ver el procedimiento que se sigue bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado pulgar hacia arriba si les gustó no olviden suscribirse para ver más videos y dejen sus comentarios cualquier cosa no olviden compartir también el video en sus redes sociales con sus amigos y familiares para que más puedan ser restauradores eso es todo y hasta la próxima chao